Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un súper, súper día. Pues, ¿sabe quién está teniendo un súper, súper día? Los estudiantes en El Salvador. Ya vamos a explicarles este día de felicidad que ellos tuvieron y va a haber muchos más días de felicidad gracias al presidente Bukele. Pero antemano, gracias por ese like, gracias por suscribirse. Si sos nuevo y comparte este video para que la gente mire lo que está haciendo el gobierno para los estudiantes de El Salvador, porque no todo es leer y usted sabe que cansa, ¿verdad? Cuando uno está metido en una clase todo el tiempo estudiando, teniendo que hacer tareas, pues ahora hay una diversión gratis para los estudiantes. Algo que prometió el presidente y bueno, hoy ya se cumplió. Ok, vamos a ver directamente esta noticia de Diario El Salvador. Dice que Sunset Park recibe el primer grupo de estudiantes y habitantes de la comunidad. ¿Se acuerda cuando dijeron las escuelas, los colegios, los centros educativos, pues ellos pueden hacer field trips, como dicen, para Sunset Park y va a ser totalmente gratis? Eso es grandísimo. Pues dice, el Sunset Park abrió sus puertas a estudiantes de diferentes centros educativos. La comunidad educativa agradeció al gobierno por generar espacios de sano esparcimiento. Ahora vamos a mostrarle un par de videos que ellos publicaron. A mí me da como temblazón cuando yo veo estos videos porque de veras, a mí me da miedo montarme en estas cosas. Yo voy a ir a Sunset Park cuando vaya a El Salvador en unos días y me voy a montar. Me voy a montar, amigos, así para poder grabar y mostrarle, pero no miren mi cara porque yo me asusto fácil. Pero bueno, dice, cientos de estudiantes y docentes acudieron ayer al Sunset Park en el puerto de La Libertad. Por primera vez, el parque de diversiones abrió sus puertas para que niños y jóvenes de escuelas vivieran una mañana llena de emoción, adrenalina y compañerismo. Todos disfrutaron de entretenimiento de los juegos del parque como The Roller Coaster. Ay, Dios, la montaña rusa. El barco pirata, el salto de rana y carrusel. Bueno, yo creo que el carrusel, sí. Ese sí no me da miedito. Ese no. Ese solo da vuelta y no pega brincos. Dice que alguno de los centros educativos que asistieron ayer fue el Centro Escolar Católico Inmaculada, Concepción, Centro Escolar Cantón, Buenos Aires, Complejo Educativo Cantón Santa Cruz, Comunidad Altos de Santa Adela, en La Libertad, entre otros. El ingreso y el uso de los juegos para las escuelas y comunidades es gratuito. ¿Qué le parece? Y puede ser gestionado por medio del correo sunsetpark.gov.sv o al WhatsApp 7207-2382. Ok, vamos a ver estos videos, pero ¿sabe qué me puse a pensar ahorita? Imagínense qué buen herramienta tienen los maestros ahora. Ellos pueden decir, ¿sabe qué? Si todos hacen sus tareas o tal vez tienen algún proyecto que quiere que los estudiantes haga y dice, si todos lo hacen y lo hacen bien, como premio los vamos a llevar a Sunset Park. Los maestros ahora pueden jugársela y hacer cosas maravillosas con los estudiantes para darle como premio un viaje a Sunset Park. ¿Qué cosa más bonito? Ok, amigos, vamos a ver este primer video. Dice, The Roller Coaster ha sido una de las atracciones favoritas de los estudiantes que han acudido esta mañana a Sunset Park. Ok, vamos a verlo. Aquí va. No, no, yo no me monto a eso, amigos. No me monto. No, gracias. Bueno, sí me voy a montar cuando llegue allá. Yo sé que algunos están diciendo, qué barbaridad, Felipe, eso va despacito. No, pero es que yo no sirvo. Vieras cuando yo, esta niña que salía al mar en un barco, no tienes idea cómo me pongo. Yo, yo sinceramente no, no sirvo para esas cosas. Pero bueno, me voy a montar solo para grabar cuando esté allá. Aquí hay otro, dice, estudiantes de primer y tercer ciclo están disfrutando de los juegos de Sunset Park. Los niños comparten un momento de diversión y sano entretenimiento. No sé si ese es el mismo o es uno más chiquito, pero ahí lo están viendo. Dice que los docentes agradecieron al gobierno del presidente Nayib Bukele por la apertura de espacios que fomenten el sano entretenimiento y permitan a los estudiantes desarrollar habilidades de convivencia. Dice que estamos en un gran lugar muy bonito donde niños y adultos se pueden entretener. Este lugar es un gran atracción para el puerto de la libertad. Queremos felicitar a nuestro gobierno y a China por trabajar por nuestro país, comentó Joel Mendoza, docente del Complejo Educativo Cantón Santa Cruz. Y veamos algunas fotos. Vamos a ver, no me deja ponerla más grande, pero bueno, aquí pueden ver la felicidad. Bueno, esta foto lo dice todo. Mire qué felices están los estudiantes. Dice que por su parte los estudiantes disfrutaron del parque, de los juegos y de otros espacios como el kiosco de golosinas. Ajá, ese sí está bueno. Eso sí me gusta. Jacqueline Valeria Gaitán estudia séptimo grado y expresó su agradecimiento al presidente de la República por generar espacios para la juventud. El gobierno ha hecho una buena obra para que los niños y familias puedan divertirse. Ha sido una vista muy bonita y agradable. Visita muy bonita y agradable. He venido con mis compañeros de la escuela y todos hemos disfrutado. Mire, eso es lo que uno busca, amigos, la felicidad. ¿Sabe qué? Escuchemos lo que este niño dice. Le agradecemos al gobierno y al presidente por hacer este tipo de espacios. Dijo Enrique García. Escuchemos lo que él dice. Hola, soy Enrique García Rivera. Y pues esta mañana hemos venido aquí al parque del puerto de la juventud. Hola, soy de la juventud y pues me ha gustado mucho. Gracias al gobierno por hacer este proyecto. Muchas gracias. Ok, ahí escucharon, miren. Feliz el niño. Aquí hay una niña que se llama Valeria Gaitán. Vamos a ver qué es lo que dice. Soy Jacqueline Valeria. Estudio en el Centro Parano. Este día he venido a surfar con mis compañeros y con mis docentes. Y siento que me ha parecido un parque de atracciones muy bonito, agradable, para disfrutar en familia y amigos. Ok. Ahí escucharon y bueno, hay muchos más videos que podemos mostrar. Dice, Sunset Park incrementará turismo en el puerto de la libertad más que el 60%. Bueno, amigos, quería mostrarles este videito corto. Ojalá que lo disfrutó. Ojalá que lo compartan. Porque estas son las cosas que el gobierno está haciendo para la juventud. Y yo sé que va a haber adultos ahí que van a disfrutar también. ¿Saben cómo vamos a disfrutar nosotros los adultos? Viendo felices a nuestros hijos en el parque. Porque alguien que tiene hijos quiere ver felices a ellos. Y bueno, el gobierno ha dado esta oportunidad. Y para los estudiantes, gratis. Totalmente gratis. ¿Qué más quieren? Bendiciones. Paz. Bye, bye.